Aldo Samito, que después de tanto tiempo, pero mucho tiempo, regresa a San Rafael y tenemos la posibilidad de contar con él en Dial Deportivo, en el estudio de Dial Radio TV. Aldo, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, un gusto estar en la última audición del año con ustedes y a las órdenes de ustedes, lo que quieran saber, está todo a mi disposición. Genial, yo me sorprendí hablando con usted fuera de aire, en tan poquito tiempo me contó tantas cosas que vamos a aprovechar el tiempo de aire, que es muy valioso, por cierto, para conocer esos detalles. ¿Cuánto hace que usted está radicado en Mar del Plata? En diciembre del 85 me fui a Mar del Plata. ¿Y ha pasado mucho tiempo para regresar? Sí, ahora sí, esta última vez, antes venía un poco más seguido, pero la última vez han pasado casi 16 años. Así que me vine sin apuro, por lo menos para estar una semana y visitar a toda mi familia y lo más sorprendente que me llevé es que no queda nadie de mi época, ni ciclistas, ni amigos, una cosa que me ha partido el alma. No encontré a ninguno de mis amigos con vida. Eso es lo peor del recuerdo que me llevo de San Rafael y que no pude ver a nadie. Hasta los mecánicos que me atendían a mí los vehículos, de al lado de mi casa, llegué y estaba el hijo y le digo, ¿y tu papá? No, es el 15 de enero. Y gracias a Dios que se murió pobrecito, porque estaba con cáncer en la vejiga y así, todo así fue. He pasado un momento muy triste, pero gracias a Dios que pude venir, porque yo también tengo 80 años y ya no soy un pibe, así que digo, voy ahora y si el año que viene puedo venir, voy a venir de vuelta. Pero por lo menos este año estoy acá. Así que quiero recordarle a la gente, si se acuerda, que yo gané la doble en Iguil, la doble General Alviar, con Salcedo ganamos la doble Difunta Correa desde San Juan. Yo gané una selectiva en San Juan para ir a correr las Olimpiadas Tokio de uno por cuatro mil, que corren cuatro ciclistas de cada lado del velódromo, se larga con un disparo, y faltaba uno en la cuarteta, entonces me mandaron la nota a la Asociación Sureña de Ciclismo y no conseguí un sponsor para que me pagara cuatro meses en un hotel en Buenos Aires para prepararme para ir a las Olimpiadas. Así que yo tenía 19 años, me di a 1.90, era el ciclista indicado que ellos querían, la verdad que le gustó mucho al presidente de la Federación Ciclista Argentina como yo andaba y como yo respondía, bueno, de los 40 ciclistas casi que largamos en el velódromo de San Juan quedé solo andando, el último que se bajó de la bicicleta fue yo, le gané a todos. Y habían también de todas partes y de todas las provincias, habían venido mucho porque era una prueba selectiva para ir a correr las Olimpiadas Tokio, y bueno, tuve la suerte de ganarla también. Qué bueno, excelente lo que nos está contando. Así que... ¿A qué edad tuvo que dejar el ciclismo? Muy joven, muy joven, 24 años porque la situación económica, yo me levantaba a las 4 de la mañana y me ponía a andar en las 4 venidas hasta las 6, después me iba, el único trabajo que tenía en ese momento era cajero en la municipalidad, entonces me iba al pueblo de Amante, me bañaba, me duchaba y me venía en una motito y llegaba justo a las 7 a la municipalidad y entraba adentro a la caja a ordenar las cosas y de ahí hasta las 2 de la tarde, 1 y media, 2 de la tarde creo que salía. Así que ahí estuvo como 4 años, trabajé ese trabajo. ¿Y por qué se alejó del ciclismo? Y porque había que trabajar para poder mantener, si no, no se podía mantener. El ciclismo no te da nada, no es como el fútbol. El ciclismo es puro amor a la bicicleta nada más. Yo hubiera jugado al fútbol capaz que hubiera jugado en primera y hubiera agarrado una plata, pero me dio por la bicicleta porque me gustaba eso. Bueno, la primera carrera que corrí fue la doble vigorosa, que había un arenal grandísimo pasando la villa y yo me acuerdo que no me bajé de la bicicleta, pasé el arenal pedaleando y solo, me di vuelta solo y llegué solo al frente del aeroclubro a la llegada y tenía un par de apargatas, no tenía zapatillas. Con un par de apargatas negras, con eso corrí. Porque todavía no me había podido comprar las zapatillas. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Mucha historia para contar. Sí, muchas, muchas gracias a Dios. De la memoria todavía ando bien. Así que, bueno, ahora esperemos que... Que dice que Dios le da una vida de ventaja a uno, porque la muerte la tiene segura. Así que hay que tratar de vivir lo que más se pueda y mejor. Y esto que te estoy diciendo de que Dios te da una vida de ventaja es porque lo leí en la Biblia, porque la muerte la tiene segura, así que te da una vida de ventaja. Bien. Fuera de aire, tuve la posibilidad de contarme, yo le prestaba mucha atención, que el nombre del equipo que habían formado ustedes tiene una denominación. Recuérdela, por favor. Sí, el equipo de las 3S, Sorroche, Salcedo y Samito. Ese equipo de las 3S, donde iba, hacíamos capote. Siempre. Sí, sí, no, no, estábamos a nivel nacional con eso. A nivel nacional. Donde íbamos, primero, segundo, tercero, era increíble. A veces metíamos los tres puestos en las primeras colocaciones y a veces escapados también con tres minutos, cuatro minutos de diferencia. A Mendoza iba mucho a correr porque domingo por medio había acá y domingo por medio en Mendoza, así que cuando no había acá íbamos a Mendoza y si no había en Mendoza íbamos a San Juan. Eso sí nos llevaba Trollano, que tenía una estanciera en ese tiempo y cargábamos las bicicletas y nos íbamos a San Juan a correr. Bien. ¿Quién los entrenaba a ustedes? Antonio Rosales, el gordo Rosales, que le decían de la bicicletería Rosales, ahí que estaba cerca de la Plaza Nueva de Julio. Él nos masajeaba y él nos dirigía. ¿Y contaban con auspiciantes? No, no, en ese tiempo no. Después yo conseguí una venta de calzado que me auspiciaba con los tubos, que eran los más caros en ese tiempo para la bicicleta. Los tubos, era carísimo poner tubos. Yo ahora tengo la bicicleta armada con semi-tubos de esos finitos, que son como los tubos, que ahora se usa todo eso. Claro. ¿Le estaba por consultar si aún conserva la bicicleta? Sí, por supuesto que sí. No, no, esa no. Esa se va conmigo. Así que quedará para un hijo, pero yo no. Tengo dos bicicletas. ¿Dos bicicletas? Sí, sí, no. Tengo dos bicicletas. Impecables, imagino que están. Sí, por supuesto. No, no, eso sí. ¿Las lustra, las limpia todos los días? No, no, todos los días no, pues las tengo adentro, así que no. Bien cuidadas. Bien cuidadas y pintura y todo eso está impecable, sí. Tengo una Pinarello y tengo una Willy y Tristina. Ah, bien. Las dos italianas, así que tengo la tanada en la casa. Aldo Samito, hoy nos visita en Día del Deportivo, ciclista retirado hace años, no porque él haya querido, sino que por situación económica tuvo que elegir, ¿verdad? Por supuesto. Tener un deporte y tener una vida y salir adelante. Sí, por supuesto, sí, sí. Yo fui, me llamó el señor de la farmacia Huerta y me dice, Aldo, ¿no querés participar? Dice, van a hacer un barrio, el barrio San Rafael que está enfrente de la cancha de pedal. Sí. Y le digo, ¿y qué hay que traer? No, nada, te anoto y dame el número de documento y lo único que cuando llegue el momento vamos a ver cómo hacemos. Entonces le digo, pero estoy soltero, no importa, le puso próximo a contraer matrimonio. Y cuando llegó el momento de entregar las casas, me dice, Aldo, te tenés que casar, si no, no te puedo dar la casa. Y yo con la ilusión de que no te había sido muy de mente la casa que había hecho mi papá en el pueblo de Amante, la de adobes. Y estaba bien arregladita, pero no era lo que, una casa nueva, te imaginás, un tipo con la edad mía y vivir así como había vivido y me dan una casa nueva. Y bueno, apuré las cosas, me casé, le llevé el certificado de casamiento y me adjudicaron mi primer casa nueva en el barrio San Rafael. Bien. ¿Y ahí decidió dejar el ciclismo? Y ahí tuve que conseguir, corrí un año más. Ah, bien. Sí, sí, gané muy lindas carreras después en ese año, pero gané las cuatro ganidas, gané la doble Villatuel. Sí. Gané muchas carreras, pero ya tenía que dejar porque... Importantes competencias ha ganado. No, 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 sí, la doble Alvear, la doble Nihil, todas esas eran carreras duras, ¿no? No, no, eso daba vuelta arriba de la falta y pegabas la vuelta, no es que te paraba a descansar, había que pegar la vuelta y seguir, estar muy bien entrenado. No, por eso el ciclismo te lleva mucho tiempo de entrenamiento. Sí. No es que pedaleas de una vez y vas y competías hasta no. No, hay que entrenarse todos los días. Todos los días. Salir, andar, recorrer kilómetros. Kilómetros y kilómetros y kilómetros y estar muy bien vitaminado, muy bien comido. Exacto, buena alimentación, sana alimentación. Sí, sí, sana, por supuesto, sí, sí. Y yo creo que lo más lindo que me dio el deporte es la salud, porque yo tengo que subir escalera, subo escalera, tengo que bajar escalera, bajo escalera y tengo 80 años y medio, así que más no le puedo pedir a la vida ya. Bien. Aldo, ¿y cuándo tuvo que dejar el ciclismo? Imagino que sufrió mucho. Sí, por supuesto, eso es muy triste, pero no estaba andando muy, muy bien y bueno, pero ¿y quién te auspiciaba para que vos pudieras seguir corriendo? Claro, complicado. Claro, así que no. ¿Por qué se va a Mar del Plata? Por el trabajo. También. Por el trabajo, sí, porque acá estaba muy, muy mal el trabajo. Es difícil. Entonces me fui a Mar del Plata, yo tenía dos camiones ya, y cargaba papa en Mar del Plata, en Balcarce, y me iba a Posadas, Misiones, y de allá cargaba madera y traía para Mar del Plata. Y a veces cargaba para Mendoza, palos de escoba, y venía a una fábrica de escoba que yo conocía, y descargaba ahí, y de ahí me venía vacío San Rafael. Pero solo, sin acompañante, sin nada. Tenía el primer camión que iba a 50 kilómetros por hora, un Mercedito de línea, Balancine, echaba 16.000 kilos, mil kilos más que lo que llevaban otros Balancines, porque era liviano el camión. Pero la quinta no la veía desde Mar del Plata, desde San Rafael a Posadas. No le podía poner la quinta ni loco. Aldo, ¿tiene hijos? Sí, sí, tengo dos. Mi primer matrimonio, dos, y el segundo, que ya eran de la señora, otros dos varones, cuatro. ¿Y algunos de ellos ejerce el ciclismo? El Marcelo, el que está conmigo ahora, fue subcampeón argentino juvenil. Bien. En Paraná, Entre Ríos. Ese lo entrené yo, ¿ves? Ah, bien. Ese lo entrené con la moto, lo preparé yo, lo masajeaba yo, todo, porque todos los conocimientos que había adquirido se los pasé todo a él. Era bichísimo, él inteligente, me escuchaba, y yo estaba con un silbato cuando llegaba a los 250 metros, le tenía que embalar a él. Y yo usaba una remera roja para que me viera, y le tocaba un silbato y arrancaba. Perdió el campeonato argentino, pero por el grueso de un tubo, así. ¿Y ejerció su hijo? ¿Lo sigue ejerciendo el ciclismo? No, 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 ya tiene 54. Ah, ya es grande. Sí, sí, después lo dejó también. Pero lo hizo aquí en San Rafael también. Sí, 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 sí. Bien, acá ejercicio. Acá lo esperaron, llegó en la noche, y la caravana vino de allá de la entrada de San Rafael hasta el centro, acá, y después lo invitaron a la televisión, Canal 6. ¿Está Canal 6 todavía? Sí, está, está, sí, sí. Sí, sí, a Canal 6 fuimos con él, y le hicieron un buen reportaje, y estaba orgulloso, el Club Pedal, corría para el Club Pedal, allá le hicieron un asado, todo. Genial. Aldo, ¿y sigue el ciclismo después de haberse retirado ya hace mucho tiempo? Y ahora no sigo las carreras, no, ahora no sigo las carreras, porque allá es muy pobre el ciclismo en Mar del Plata. Otra vez la gente se dedicó a otra cosa, muy pocos ciclismos en Mar del Plata. Ya no, no era como cuando yo fui, cuando yo fui todavía se ejercía bastante, el velódromo, todo. Se perdió un poco. Sí, se perdió un poco. Yo, cuando se hizo el velódromo acá, íbamos a las reuniones para hacer el estudio, para hacer el velódromo, que había que hacer una cavación hasta el ripio. Y la máquina no sé cuánto cobraba, y no había plata. Y le digo, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Vengamos el domingo y traigamos una pala a cada uno, y escarbemos hasta el ripio, un rato cada uno, y vamos a descubrir el nivel del ripio. Bueno, me parece, todo les pareció bien, la idea que yo había tenido, parecimos un domingo a la mañana, todos con palas, y yo vivía todavía acá, y escarbamos, donde está el velódromo, escarbamos las puntas, a ver, para hacer los peraltes, a ver qué profundidad estaba el ripio, y lo escarbamos toda pala, y sí, está bien, no se puede hacer, listo. Y después yo me fui a Mar del Plata, así que no lo vi cuando lo inauguraron. Claro. ¿Siempre ciclismo de ruta? No, también en pista, sí. En pista también. Sí, también en pista, sí, con Norberto Sorroche. Claro. El cuñado mío, Norberto Sorroche, donde fue a buscarme. Sí. Bien. ¿Mountain bike no? No, 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 no. Yo, este, practicaba velocidad con Sorroche y ruta, también con él hacíamos, de las dos especialidades. Muy bien. Sí, 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 íbamos a Mendoza, iba a correr, yo a veces he ganado solito allá. A veces tenía un tío que le gustaba mucho el ciclismo y tenía un forá 31 negro, pero un chiche. Y él me llevaba en ese forá al parque, a correr el parque, y se juntaba la gente a ver el auto, y estaba orgulloso con su auto. En ese momento la gente acompañaba más al ciclismo, ¿verdad? Claro, claro, sí, 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 te acompañaba cualquiera, se prendía. Acá estaba Jorge González, que no sé si, ese no lo he ido a buscar porque no me acuerdo de dónde vive, nada que, era del, Jorge González del club por venir, creo que era, que jugaba al basque. Y ese empezó a hacer los auxilios cuando yo corrí para ellos y fue fanático y ya no se apartó más del ciclismo. No se apartó más del ciclismo. Siempre que estaba nos llevaba a todos lados. A mí me llevaba a todas partes, a dónde iba a correr. Viene acompañado de algunos recortes, me contaban fuera de aire. En el aire tiene recortes de diario, títulos, donde ustedes han sido destacados ciclistas en su momento, lo acompaña toda esa información, hay que guardar todos esos recortes como estadísticas. Tengo un álbum completo, yo traje un poquito porque digo, si voy a algún lado, van a creer que voy a hacerme el ciclista, ¿no? No, pero está bueno contar la historia, contar las estadísticas, siempre es muy, pero muy importante. Si usted ya tiene y quiere ir mostrándolo, va mostrando, ¿eh? Sí, sí, acá está lo que pasa. Levántelo, frente a usted, póngalo que está la cámara enfocándolo, así vamos viendo algunos recortes. ¿Cuál sería la cámara esa? Un poquito más arriba. Eso, ahí, un poco más si puede. Ahí está, perfecto, bien. Aldo Samito dice, dio un paso decisivo para su consagración. Ciclista, sí, perfecto, muy bien. Esa es la doble ni huile. Y después acá tiene de este lado la doble general alvear. Muy bien. Para que se traerá alguna de las pocas que están. Aldo Samito ganó por segunda vez en la temporada, se impuso en la doble alvear. ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Hay que guardar esos recortes de diario. Sí, sí, tengo un álbum completo, sí. Qué bueno, qué lindo. Y podía haber traído más, pero medio salí de apuro y no encontraba el álbum. Y esto lo había sacado, no sé por qué estaba en la... Entonces, digo, lo voy a llevar por las dudas. Porque por ahí... Y tengo fotos ahí, viste, que estoy con Zorroche ahí también. Claro, bien. Y se ha estado interiorizando en su llegada a San Rafael o ha sido muy reciente la llegada de usted, digo, de cómo está la actualidad del ciclismo en nuestro departamento, de la situación actual de la Asociación Sureña de Ciclismo. No tengo ni la mínima idea, no sé ni quién es el presidente ahora de la Asociación Sureña, no sé nada. Si pudiera conocer algo de eso, me arrimaría y lo vería el lunes para estar... José Luis Rivera es el actual presidente. ¿Cómo se llama? Rivera. ¿Rivera? José Luis Rivera. Es el actual presidente de la Asociación Sureña de Ciclismo. Ha estado reunido también con gente hace tiempo atrás de Malargue para también levantar el ciclismo en ese departamento, en General Alvear también se ha estado moviendo un poco el ciclismo, estaba un poco abandonado todo eso. Si ve esta nota, José Luis Rivera, avísame que yo estoy en Segovia 151, parando en la casa de mi hermana, hasta el miércoles, así que me gustaría hablar con vos para ver qué pasa con el ciclismo de San Rafael. Perfecto, y le vamos a hacer llegar la nota y el mensaje también a José Luis, ya que él gentilmente, la semana que viene próxima lo tenemos que traer al programa, al estudio para que haga un balanço del ciclismo en el sur. Claro, claro, sí, sí, es muy bueno, sí. Es bueno, es joven, es un chico joven, que le gusta mucho el ciclismo, que ha hecho bastantes eventos, sí, obviamente detrás de él hay un grupo de gente porque esto solo es imposible hacer, ¿no? No, 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 claro, tiene que haber, sí, sí, porque tiene que haber comisarios deportivos, tiene que haber todo, cuando salga una carrera tiene que ir gente que organice eso y organice el guía del pelotón. Exacto. Tiene que ir a una camioneta que sepa cómo se, porque yo cuando corrimos la doble en Iguil me largué de la cuesta para abajo y pasé a las motos, van dos motos de la policía abriendo camino y pasé las dos motos antes de llegar a la curva peligrosa esa. Sí. Y bueno, zafé, pero venía, dicen que cuando los pasé a ellos, pasé a más de 100 kilómetros. Así que yo bajaba ahí muy, muy rápido, me tiraba con el peso sin pedalear, ahí te agarra la bajada y te trae a toda velocidad. Bien. Antes de despedirlo, Aldo, quería consultarle en su época, cuando usted practicaba esta disciplina deportiva como lo es el ciclismo, ¿cómo estaba la presencia de la mujer en el ciclismo? ¿Habían muchas damas practicando? No, 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 no existía, no existía. No habían damas practicando ciclismo. Muy poca mujer andaba en bicicleta, la verdad, no existía. Ahora sí, pero antes no. Sí, sí. Antes no. Es más, se ha formado la categoría dama. Faltan que se sumen más damas a la categoría. Sí, sí, me parece bárbaro porque yo lo digo a todos. Tenemos tres o cuatro chicas que nos representan muy bien en San Rafael a nivel provincial y a nivel nacional. Qué lindo, qué lindo. Yo le digo a la gente que no sepa hacer otra cosa y que sea mayor, que se arme una bicicleta y salga a pedalear suavecito, aunque sea, pero va a haber el estado físico, se lo va a agradecer la salud. Pedalear todos los días 20, 25 kilómetros, 15 kilómetros, lo que pueda en el llano, sin esforzarse, va a haber la salud que va a adquirir esa persona. No se puede imaginar. No hay nada que lo achaque. Se empieza a sentir porque circula bien la sangre, quema calorías que no le hacen falta. Todo eso es indispensable en el organismo para llegar y pasar los 80 años. Si no, es difícil. Es muy difícil. Aldo, ¿quiere agregar algo más? No, mandarles un abrazo grande a todos los seres que me quieren mucho, que se acuerden de Aldo Samito. Con gusto tengo ganas de verlo. Así que si alguno tiene la intención de que lo salude y me mande un mensajito por teléfono, yo, 223-05-244-198 es mi teléfono. Así que me llama y lo espero en la casa de mi hermana y lo saludo y charlamos un ratito. Genial. Ha sido un placer conocerlo. Bueno, un gusto. Gracias por contarnos su historia en el deporte como lo es el ciclismo. Y bueno, venga más seguido a San Rafael. Si Dios quiere, el año que viene voy a volver también. Bueno, aquí lo vamos a esperar una vez más. Si Dios me da salud, volveré de vuelta. Seguramente que así va a ser. Feliz año nuevo. Igualmente para ustedes, que arranquen un año hermoso. Aldo Samito, con él estuvimos hablando en Dial Deportivo en el aire de Dial Radio TV.